Charlie, Charlie, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Espérame, es que estoy haciendo pipí. Ah, ya, ok, ya terminé. Déjame subirme el cierre, ya está. Vámonos. Este, ¿qué pasó? Pues necesitamos las listas, el tutorial, que nos digas cómo haces las listas. Ok. Muy bien, amigos, las listas es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es estar en una sesión online. Después de esto, nos vamos a el menú de pausa, le ponemos GTA Online y nos vamos hasta donde dice listas de juego. Aquí en listas de juego, damos X, nos vamos a crear. En crear nos van a aparecer todas estas opciones. Es aquí donde podemos tomar nuestras actividades y meterlas a las listas, ¿no? Como ven, podemos meter de cualquier tipo de actividad. Tenemos carreras, partidas o muertes, supervivencia, salto, captura. Pero como a nosotros nos interesa saber cómo meter las actividades que acabamos de bajar de Rockstar Club Social, entonces nos vamos aquí donde dice añadir actividad marcada, X. En automático nos aparecen todas las actividades que hayamos bajado de la página de Club Social de Rockstar y empezamos a elegir. Por ejemplo, esta que dice Decent Parkour. Es Decent Parkour. Entonces le damos X y ven cómo se agrega en el centro de donde se va a ir toda la lista. Por ejemplo, esta que dice Extreme Rams 8, le damos X y se agrega fácilmente debajo de la que habíamos agregado primero. Y después seguimos con las que nosotros creamos, esta que dice Sky Roller Caster. Este, la agregamos, esta que dice Sky Twin Loops Loops. Y la agregamos, son puras carreras que acabamos de bajar de la página de Club Social. Esta que dice World Tripping World Ride. Y la agregamos, perdón. Ok, hicimos una lista al azar. Son cinco actividades como podemos ver. Ya que hayamos elegido todas las actividades que queremos. No sé la verdad si hay un límite de actividades, pero yo regularmente pongo, por mucho, doce actividades, aunque a veces las hago de cinco, siete, pero máximo doce porque en ocasiones se me ha trabado, digamos, cuando vamos en la carrera número nueve, se traba el juego, no deja continuar, o sea, o especialmente cuando vamos en listas que tengan más de diez carreras. Así que trato de hacer lo máximo doce, pero tú puedes hacerla del número de actividades que gustes y del tipo de actividades que gustes. Yo, como viste, tomé, he bajado de la página casi puras carreras, aunque aquí vemos unas que son de captura y tengo algunas otras de partidas o muerte y demás. Pero en esta ocasión estoy tomando solo las de las carreras. Ahora, en círculo nos venimos a este, nos va a desplegar otra vez este menú. Hasta el final dice guardar lista de juego. Aquí le damos X, bautizamos nuestra lista. Aquí le vamos a poner YouTube para que sepamos que es la que hice para este tutorial, aunque a ustedes no les aparece el menú del teclado, perdón, el teclado electrónico para bautizarlas. Yo les comento que sí apareció. Le ponen el nombre y después dice que ya se ha subido la lista. Esto quiere decir que en automático se va a publicar en la página de Club Social de Rockstar y también lo podemos ya utilizar aquí en nuestro PlayStation 4. Es exactamente el mismo procedimiento para PlayStation 3, así que ya estamos completos en ese sentido. Aquí nos vamos a mis listas. Aquí nos debe aparecer ya nuestra lista. La buscamos donde dice YouTube. Ok, acá al final porque está en orden alfabético y esta es la que tenemos. Ups. Entonces aquí están las cinco carreras que acabamos de elegir. Y le ponemos X, nos pregunta que estamos seguro. Le damos X de entrar a la actividad, es decir, a la lista. Nos manda al área donde sería la primera actividad de esta lista y estamos listos. Ahora solo hay que configurar, confirmamos e invitamos. Podemos invitar a todos los de la sesión. A ellos les va a aparecer que es una lista. A cualquier persona que invitemos pueden ser nuestros amigos, a todo el mundo. Ok, y eso es todo. Por lo pronto yo me voy a salir porque estaba haciendo pipí pero me faltaban hacer otras cosas aquí en el arbolito. Así que que estén bien y bye. Hasta luego.